¿Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón? ¿Dónde se guardan esas pequeñas cosas el amor? Y la melancolía se envuelve poesía entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas que van dejando huellas Excitan la imaginación Cuando me acuerdo de ti Tan magia hecha a volar y así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego de caer vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y si la piel es frágil Más fácil es la tentación Más fácil es la tentación Y busco lo imposible Teniendo todo alrededor Cuando me acuerdo de ti Y en la invasión de celos Se me derrumba el cielo Y no hay una sola explicación Cuando me acuerdo de ti Tan magia hecha a volar y así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego de caer vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Si tu fuego ilumina mi alma Y mi mundo final Y mi mundo final eres tú Que me importa perder la batalla Es el final del camino Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Cada vez que me acuerdo de ti Cada vez que me acuerdo de ti Y luego de caer vencido Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz